¿Quién entró al sepulcro? No fuimos nosotros, señor. Fue un ángel luminoso. ¿Ángel? Fue atemorizante. Quiero que digan que aquellos bandidos que seguían a Jesús vinieron anoche mientras estaban durmiendo y robaron el cuerpo. ¿Quién nos ayudará a retirar la piedra del sepulcro? Es verdad, no había pensado en eso. Es muy pesada, no lo lograremos. No hay otra piedra del sepulcro. No hay otra piedra del sepulcro. No hay otra piedra del sepulcro. ¿Será que Arimatea está allá adentro? ¿Quién pudo llegar antes que nosotras? Solo espero que sea uno de los nuestros ¿Vamos a entrar? No tengan miedo Sé que buscan a Jesús, el Nazareno Aquel que fue crucificado Él resucitó Y no está más aquí Véanlo por ustedes mismas, el lugar está vacío Gracias a Dios, gracias a Dios El resucitó, el resucitó Tenemos que avisar a los apóstoles Ahora dense prisa Y cuéntenle a sus discípulos y a Pedro Que Él resucitó de los muertos Va delante de ustedes rumbo a Galilea Lo encontrarán allá exactamente como Él les dijo Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vacío Sí, señor Según los soldados Pero ellos desaparecerán Pero ellos desaparecieron Que sean encontrados Y ejecutados Y ejecutados ¿De verdad mentirán sobre lo que vieron? No tenemos otra opción Es eso Nos seremos ejecutados No saben lo que están haciendo Salvando nuestras vidas Un ángel Jesús ¿Por qué el ángel solo se les apareció a ustedes? No es posible que después de todo esto Aún no consigan creer ¿Vas a negar al Mesías? ¿Nuevamente? Vamos Calma, Miriam Ellos necesitan tiempo Iré detrás de ellos Iré al palacio a contarles lo que sucedió a Chusa y Pilatos Si necesitan algo, por favor, cuenten conmigo Gracias, Juan Shalom 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 ¿Todavía no creen? Tenemos que hablar con los otros. Vamos. Jesús. ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo pusieron. Mujer, ¿a quién buscas? Por favor, si tú te llevaste de aquí a mi señor, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Magdalena. ¡Raboni! No me toques. Porque yo aún no he subido para mi padre. Pero ve con mis hermanos y diles que subiré a mi padre y a vuestro padre. mi Dios y vuestro Dios. No se preocupen. Los responsables serán encontrados. ¿Sabemos quiénes son? ¿Lo saben? Sus soldados nos contaron que los comparsas de Jesús se llevaron el cuerpo durante la noche. ¿No fue eso lo que dijeron? ¿Está dudando de mí? ¿Por qué motivo mis soldados fueron a verlo? Ah, temían ser castigados por usted. Lo que sucede cuando le mienten a sus superiores. Por eso vine aquí, Centurión. Para prevenir a Poncio Pilatos de que suceda algo mucho peor. Si la aventura de que Jesús resucitó se propaga, el pueblo entonces creerá que en verdad se trataba del Mesías y se rebelará contra quien lo crucificó. Yo hice todo. Todo para impedir la ejecución. Sí, claro. Se lavó las manos. Pero los clavos con los que Jesús fue crucificado eran romanos. Es mejor que se difunda la noticia del robo del cuerpo en vez de chismes absurdos de que Jesús resucitó. ¿No lo cree? Señor, es aconsejable investigar esto bien. Petronio, descubre la verdad. Encuentra el cuerpo de Jesús. Sí, señor. ¿Y bien? Iremos, pero... El sepulcro está vacío. ¿Todavía no creen que Jesús resucitó? ¿Por qué sacar a Pedro? No había ningún ángel allá. Tenemos que hablar con los otros. Vamos. ¿Y Magdalena? Ella quiso quedarse allá otro poco. Sí, vamos. Vamos, Juan. Vamos con ella. Vamos. Yo lo vi. ¿Al ángel Gabriel? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Papá, Colano. Papá. 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 Jesús Señor Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea Y allá me verán Amén Amén Amén